Víctor Hugo Suárez es un cantautor, un hombre estudiado en el tema de la materia de la música y sobre todo la música cundiboyacense. ¿Tú alguna vez subiste La Gata Golosa? Por supuesto que sí. Bueno, La Gata Golosa es la versión del maestro Víctor Hugo y su grupo, Berengue Campesino, pues nos trae hoy como una muestra de lo que va a pasar en la media torta del domingo. ¿Quieres saberlo? Pues es maravilloso, claro que sí. ¿A qué sí? Bienvenido. ¡Ay, qué bonito! 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 Qué bonita que luces, virgen de Guadalupe, grande en la romería, marco apunicular. Es un placer particular, baila la Gata Golosa con gracia, eleganza y candor. Es un placer chusco y genial, con el distingo cachaco de un tiempo mejor. ¡Ala, me siento un sueño, ¡ala! Música Pasearemos la vieja candelaria, la casa de florero, te invito a conocer a Jacobo en Puchero, con un postre de natas, allá donde la chata, cerquita de un saquén, ay que bonituchito ese vocal, aquel ayer de ensañación, donde la vida es un curso jovial, en Bogotá, tan señorial, soy un cachaco regia cantador, a la que tal, chata genial, yo sé que está, que distinción, mi linda Bogotá. ¡Vamos! ¡Muy bien! Maestro Víctor Hugo Suárez y su grupo, ¿qué tal? Maravilloso, fantástico. Regio, regio, chusto, como estaban diciendo ahorita. Pues este próximo domingo 26 de octubre tienen que acercarse plan familiar, plan amigos, hasta la media torta, porque ustedes van a poder, además de disfrutar de buena música colombiana, van a poder comer muy rico. Bueno, maestro Víctor Hugo, usted es intérprete de un ritmo musical, un género que se llama merengue campesino. ¿Eso desde hace cuánto existe o usted lo creó? No, no, eso es la esencia de mi abuelo. ¡Ah, muy bien! Con lo que me creen, los sonidos con los cuales yo me creen, que me creen vereda en el campo. Sí. Con los sonidos que todos los días tienen los campesinos allá sembrando la papita, la yuquita, para que la manden para acá. Sí, claro. Entonces, es un conjunto de cosas, es investigación también, el gran investigador y el gran papá de toda la inmigración ha sido el maestro Jorge Velosa, ¿no? Sí, por supuesto. De esta zona, ¿no? Obviamente. Claro, yo soy santandereano, pero de todas maneras trabajo el tema Boyacá, Cundinamarca, que en este momento... Mire, que el maestro Víctor Hugo nos contaba algo absolutamente maravilloso, es que él ha sido un estudioso de las veredas cundiboyacenses. Yo le preguntaba hace un ratito, pero ¿cómo así? Cada vereda tiene su folclor, su música. Me decía, sí, en cada una hay unas diferencias. Hay un caso particular, Pacho Cundinamarca, que está muy cerca de Bogotá. En Pacho Cundinamarca... Tiene una historia muy divertida, ¿no? Se comunican los campesinos por medio de la emisora comunitaria y los mensajes los hacen en coplas. ¿Tiene un ejemplo? ¿Me puede dar un ejemplo cómo es coplar? O sea, a la comadre que me traiga, llama que se murió el compadre, no sé qué, pero es que tiene una creatividad impresionante. Una creatividad impresionante. Uno se queda mirado y dice, pero esto... Y eso es lo que verdaderamente hace el país, no, allá es donde está el verdadero país. ¿Habilidad mental? No, yo creo que ellos se gastan un tiempito haciendo la copla, pero mandan el mensaje en copla en rima. Ah, muy bien, no lo hacen improvisando. No, no, no. Entonces mandan el mensajito que me mande la gallina zarabiada que espalzan cocho mañana y le meten el pique. Y el folclor colombiano que es absolutamente jocoso. Ya oímos la gata golosa que es uno de nuestros himnos, nuestros íconos en la parte de Bogotá. Pero el domingo, ¿qué más va a haber en la media torta? ¿Qué más van a interpretar ustedes? En la media torta también va a haber un poco la música de ciudad, como es lo de los mariachis, que son músicas urbanas. Va a estar también música tropical, va a haber una serenata a Bogotá también, aparte de esto. ¿A qué horas comienza? A mediodía, a las 12 del día comienza la programación. A la hora del almuerzo. ¿Y uno tiene que llevar el mecato o el comiso? Uno tiene que llevar el mecato y ir con la cachifa al lado. ¿Cuál es la cachifa al lado? Eso, la pelaita. ¿La pelaita? Ah, ok. La chorreada. No, cachifa para mí era como la señora que hace el aseo en la casa. No, 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 la cachifa es... ¿Eso no es? No, 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 aquí... En las nopelas mexicanas creo que le dicen así. ¿Le dicen cachifa? Creo, creo. La mujer bonita, mire, vámonos para la setima, a ver muchachas cachifas lindas. Ah, o sea que si no le dicen cachifa, entonces no es un insulto. No, no, no. Ah, muy bien. De una época de vámonos con las Coca-Colas. Coca-Colas. Eso lo es. Perfecto. Venga, ¿nos interpreta otra canción en su estilo o para que...? Vamos a cantar unas coplitas. Bueno, yo también, de todas maneras, a mí me gusta encontrar alcahuetas como ustedes en estos temas, porque es que uno tiene que tener alcahuetas. Sí, claro. ¿Qué necesita? Me encanta la alcahueta Adriánita Rojas, que ha sido para mí importante. Nuestra puta invitada. Y D'Artes, el maestro Santiago Trujillo, que ha sido una alcahueta de estas causas. Las Amandas de por ahí. Amanditas. Amandas de nuestra directora. Las Amandas. Aida también. O sea, es un equipo maravilloso. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Qué canción nos va a interpretar? Vamos a echar unas coplitas. Háganle. Le voy a echar unos consejitos de la vida cotidiana aquí para la niña. Para Mónica y para su personita. Muchas gracias. Entonces, esto es un ritmo muy conocido, un ritmo, una canción tradicional de esta región de vereda, que es Échele candela al monte, que se le echan a las coplitas. Échele candela al monte, que se acabe de quemar. Un amor cuando se quiere, no se debe de olvidar. Ya mi China se me fue, yo no sé si volverá. Ya mi China se me fue, yo no sé si volverá. Bueno, va la primera copla. Y dice, va pa' la suegra. Dicen que a todas las suegras, la sinvergüenza es la mía, ya está aprendiendo a nadar. Ya mi China se me fue, yo no sé si volverá. Al joven camarógrafo, consejo. Al barito, un consejo. Mario, Mario, Mario. Un consejo, un consejo joven. Y dice, yo no celo a mi mujer, ni la celaré en la vida, porque el otro que ella tiene nos pasa pa' la comida. Ya mi China se me fue, yo no sé si volverá. Ya mi China se me fue, yo no sé si volverá. Si los cuernos alumbraran como alumbran los varoles, Bogotá estaría llena, llena de iluminaciones. Ya mi China se me fue, yo no sé si volverá. Ya mi China se me fue, yo no sé si volverá. Una boya, gente, háganle, pues. ¿Cómo dice? Una vieja y un viejito se fueron a jugar tejo. La vieja que se descuida casi se embocina el viejo. Ya mi China se me fue, yo no sé si volverá. Ya mi China se me fue, yo no sé si volverá. ¡Eso, mijo! ¡Qué bueno! Esto rápidamente, un barrio. El grupo es absolutamente fantástico, además sé que está su hija. En las maracas, el maestro. Ah, son sobrinos. Esto es familia. ¿Ah, sí? Esto es familia. Bueno, ¿el maestro cómo se llama? Alberto. Alberto, ¿la niña? Joana, ¿es la menor o la mayor de la casa? La menor. ¿Y el maestro? Néstor. ¿Has visto con las cucharas? ¿Cómo suenan las cucharas? ¿Cómo se llaman las cucharas? ¿Cucharas? ¿Tienes algún show? La única diferencia es que ya no sirven para el zancocho, por lo que están pegadas. ¿Y esas cucharas de dónde son originarias? Esos son originarios, pues aquí en Colombia se utilizan mucho, pero este instrumento viene desde Europa, desde muchos lados, incluso de Asia, de varias culturas. Viene con el mismo sistema de la clave, ¿no? O sea, un palo que golpea a otro palo. ¿Tienes algún sistema para... Enseñanos cómo... ¿Quieres aprender? ¿Quieres aprender? ¿Quieres aprender? ¿Aquí tiene caja de dientes? No. ¿No duele, no duele? Hasta con el cachete. Obviamente tiene su técnica y su lúdica. ¿Qué más instrumentos tienes ahí? ¿Las flautas? Flautas, percusiones muy tradicionales de aquí de Colombia, el guasá. Maestro, le va un poquito un poquito. ¿Ese qué es? ¿Ese qué es? ¿Y eso es de acá, de Bogotá, el instrumento? En la cosa se le conoce como el guasá. Acá se le conoce como el chucho también. ¿El chucho? ¿El guasá? Alberto. ¿Guasá como el guasá? Pero guasá. El guasá es más el costeño, ¿no? El metálico, ¿no? Pero es la misma técnica. Bueno, muy bien. Vamos a volver a invitar entonces, en esta parte final de esta gentil presentación que ustedes han hecho en el día de hoy, próximo domingo en la media torta, desde las 12 del día, entrada absolutamente cachetuda, o sea, gratis. Ah, no toca pagar nada. No, no, no. Es que queremos volver a rescatar la media torta, que ha perdido un poco de... Pero total. Sobre todo con los barrios periféricos, porque eso era una institución, hace 40 años la media torta era obligada. Emplemática. Maestro, maestro, usted que me acuerde, además que lo dice de verdad, la media torta era el sitio obligado donde los artistas internacionales, por ley, venían y se presentaban al público gratis. O sea, si tú traes un artista, como a Pitbull, Pitbull tenía obligatoriamente que presentarse en la media torta gratuito para el pueblo. Eso se dejó de hacer. A veces el público ha llegado hasta arriba, hasta la iglesia, imagínese, toda esa montaña llena de gente. Qué bonito, venga, pero no me lo despida todavía, porque yo sé que hay unos pasos muy tradicionales que yo quiero aprender, porque es que si voy a ir el domingo, no puedo quedar mal y no saber que voy a bailar. Aquí un poquito incómodo la guitarra, pero está remandadito que es el volumen. Venga, yo le tengo la guitarra. Yo estoy con la guitarra, que es que está como... Usted está amarrado ahí con la guitarra. Está amarrado. Ah, pero tú nos explicas, y los dos lo hacemos. ¿Te parece? Bueno, entonces, por favor, se tomen de la mano. ¿De la mano? Mucho gusto, una vez más. No, las dos manitas. Las dos manitas. Ah, sí, las dos manitas. Unan los codos. No, entrelazadas. Unan los codos. Unimos los codos. Saquen la cola, saquen la cola, unan los cachetitos. ¿Qué? Ahí lo damos un pico. Ese es el amatito, y se... ¿Y nosotros hacemos el mismo? ¿Sí? ¡Ese es el amatito de campesino, suerte! ¿Y nunca se despegan? Y ya cuando bailan su el pico, entonces ya viene... No, pero esto está bueno, sigamos, sigamos que... ¿Y el tumbado aquí con el... ¿Cómo es? ¿Cómo es? San Juanedeto, ¿no? Es que ese es San Juanedeto. Ah, San Juanedeto. Subiéndose el pantalocito. ¿Y el golpe de ala que es el que hace? ¿Cómo hace uno? ¿En el pareja? Golpeando el ala. ¿Qué, qué, qué? El ritmo del... Ah, el campesino, los muchachos, esto se les saqué... Les saqué al campesino. Podemos hacer la coreografía perfectamente. Maestro, usted es uno de los intérpretes que más le ha compuesto canciones a Bogotá, a casi todas las localidades. ¿Cuántas canciones ya? En ese momento estoy trabajando en las localidades de Usme, Tunguelito, Puente Aranda, ya terminé, Candelaria, que es la mamá de Bogotá. Candelaria, claro, el town town nuestro. Un trabajo en Gatiba que incluyó la tingua, porque la tingua es el animalito. ¿Sabes que la tingua, no? No, que la tingua. La tingua es un patico chiquitico, muy simpático. Muy lindo. Y yo lo caractericé porque es un romance entre la tingua y el tinguito, ¿no? Y andan en Gatiba, Posquetos en Gatiba, en Juan Amarillo. ¿Y cómo suena? Ese, ese. Eso, aprovecha, Mayer. Una tingua y un tinguito se fueron a chapuciar. A las plantas de lomeas se fueron a caminar. La patica le decía, ese vino no me da. De Juan Amarillo traigo pa' en Gatiba, de Juan Amarillo traigo pa' en Gatiba el corazón. Los paticos se querían de humedal en humedal. Deja boque a la florida degustando el capitán. La tinguita le decía, encima de un gran buchón. De Juan Amarillo traigo pa' en Gatiba el corazón. De Juan Amarillo traigo pa' en Gatiba el corazón. ¡Bravo! A estas localidades a las que le das compuesto a estas canciones, ¿lo has hecho por alguna afinidad o por qué? ¿Con qué motivo? Todo, tiene un poquito, tiene mucho compromiso, ¿no? Sí. Otra de las cosas que aumentaba con Hernán era tratando de rescatar el respeto y la tradición a los abuelos. Sí. Ellos fueron los que vinieron a hacer de Bogotá lo que es hoy en día. ¿Cómo no? Ahí se considera que en Bogotá hay 500 mil boyacenses, 400 mil santandereanos, 200 mil nortesantandereanos, tolimenses del Tolima grande hay aproximadamente... Del Valle del Cauca todos. De la costa que hablaba. Un montón de... Sí, sí, sí. Pisando lo Valle del Cauca fuerte. Vinieron a mejorar un poquito las razas cachacas, sí, probablemente. No, pero sí, como es un conjunto, es un multicultural, entonces todos los costeños son como un millón, imagínense. Sí. Entonces todo eso se fusiona aquí. Claro que son como cinco cuando hacen bulla, ¿no? Ah, sí. Sí, sí. Dos hacen por diez. Dos hacen por diez. Y los santandereanos no... Y si están bravos, peor. Son bravos, peor. Y si ellas están bravas, las santandereanas planchan la ropa con la mano. Pero usted es santandereano, ¿no? Sí, yo hice santandereano. No, me notan. Pon eso, Manu. Maestro Víctor, muchachos, gracias por estar con nosotros. Juiciosos estaremos entonces en la media torta el próximo domingo. Mucho amor. Y el aplauso grande para usted. Muchas gracias. Muy bien.